La producción cunícula es una producción de carne que tiene ventajas con respecto a otras producciones de carnes. Se pueden realizar en espacios pequeños, bajos tinglados, galpones o también inclusive bajo arboledas con una protección verde. La producción de carne de conejo es una producción rápida, puede realizarse con mano de obra que no le lleve mucho tiempo por personas jóvenes, adultos mayores porque no necesita justamente fuerza física. Y al ser una producción rápida y una producción muy estimulante es utilizada también en forma terapéutica o educativa. Hay que tener en cuenta que la gestación de una coneja es de 31 días promedio, desde que nace el gazapo a los 70 días ya se va a estar faenando con 2 kilos y medio de peso vivo. Por eso todas estas condiciones de rapidez en la producción y en la reproducción del conejo va a hacer que pueda realizarse y ser una, inclusive una provisión de carne para familias o en los campos de excelente calidad. ¡Gracias!